Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y en esta ocasión con ustedes compartiendo material de importancia ya que nos vamos a dedicar un poco más a lo que son los videojuegos en la blockchain Juegos que vas a poder vender tu ítem, lo que consigas a través de la red de criptomonedas como podrían ser Ethereum, Tron, entre otras blockchain que están funcionando actualmente Hoy vamos a hacer referencia a Guild of Guardian, este es un juego que no ha salido todavía pero en el cual ya uno se puede preinscribir solamente colocando tu dirección de correo electrónico El enlace como siempre te lo voy a dejar en la descripción, es un enlace de referidos, ahorita yo con eso no gano nada pero me ayuda a tener referidos para esta página que de repente puedan dar algún premio por ello En el principio ya una vez que tú te registres cuando comenzó la preventa te regalaban ciertos ítems y campeones un poquito más costosos Ya solamente ahorita cuando te registres te van a dar un campeón gratuito que uno no sabe si al día en que salga el juego ya no habrá preventa o habrán regalos de campeones sencillos Entonces vamos a esperar que traduzca la página, cuando te registres te va a llegar este mensaje Está previsto que salga más o menos para mediados de este año y fíjense durante demasiado tiempo Papá, esta es la historia del juego Ajá, como Guardian cada héroe... Ah, perdón, esto es lo que nos interesa Te has ganado un héroe común gratuito cuando se lance el juego Es prácticamente lo que te quieran decir Entonces ahorita no hay recompensa por referido pero te pido que utilices mi link de referido Entonces ya con esto vamos ganando algo Acuérdate que cuando Axie Infinity salió Los Axie no costaban nada Ahorita un Axie el más pichache de todo cuesta 150 dólares Entonces esto es un juego que está en preventa Y te van a ir llegando notificaciones de él Fíjense, se ve muy interesante Ya... aquí te dice jugar para ganar Patea para... paga por jugar desde un precipicio Que es esto, ya patea Paga por jugar desde donde juega para ganar en su lugar En el primer RPG móvil gratuito del mundo Donde los objetos, héroes e invocaciones que recogen se pueden intercambiar De verdad, o sea, todo lo que tú consigas en este juego cuando salga Sencillamente lo vas a poder intercambiar por monedas reales Criptomonedas o la moneda de tu país Entonces RPG de fantasía épica Botín y comercio Multijugador de gremio Y lo mejor de todo es que al ser un juego en la blockchain No corres el riesgo de que te baneen la cuenta Ya que prácticamente estos juegos en la blockchain Se están haciendo para que la gente gane dinero por jugar Fíjense, aquí tenemos un pequeño gameplay de cómo se va a ver Se ve bastante prometedor Tiene un estilo así, algo tipo Minecraft Pero para mí se ve mucho mejor que Minecraft Se ve bastante rápido Espero que sea bueno, que no decepciones Y que se le pueda sacar buen dinerito a estos juegos Entonces vamos a registrarnos Vamos a abrir la cuenta con mi correo electrónico Que sería desde acá Ok, te va a enviar a esta página Ya yo estoy registrado Por lo que solamente tengo 10 puntos Perdón, si ustedes se registran con mi link Me van a ir proporcionando 10 puntos Por cada referido que tenga Antes te regalaban Que era esto lo que les estaba diciendo Por cada 10 referidos te daban un héroe poco común Ya vamos a poner la traducción Luego te daban por 30 referidos Te daban un héroe que valía aproximadamente 7 dólares por 100 Hubo gente que logró conseguir estos invocadores, estos héroes Y fíjense, ya con esto seguramente van ahí adquiriendo valor A medida que el juego se vaya acercando a su salida Y los que aprovecharon Ya tienen por ahí sus 7, 40 o 200 dólares Solamente cuando entren a jugar Si lo que quieran es conseguir la platica Solamente por vender esos héroes Entonces amigos, te invito a suscribirte al canal Para que estés al tanto de noticias de los juegos en la blockchain También hacemos tutoriales acerca del mundo de la PC Pero ahorita no vamos a enfocar en esto Ya que al no tener, o mejor dicho Al estar ahorita con este problema de la pandemia En donde prácticamente no podemos salir Sino que tenemos que entretenernos en casa Esta es una buena forma de hacerlo Y ganarnos dinero sencillamente por hacer un hobby O un pasatiempo que en verdad es entretenido Entonces amigos, eso es todo lo que tenía que decir por este video Te invito a suscribirte al canal Te invito a registrarte con el link de referido Y cualquier cosita déjala en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video